¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia relacionada con el deporte motor mundial y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el español Antonio García porque él obtuvo una victoria en homenaje a Adrián Campos y también dio positivo por COVID-19 en mitad de la competencia y bueno, como sabemos el corredor español logró su turno su tercer triunfo durante las recientes 24 horas de Daytona 2021 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, como la mayor parte de la familia española del motorsport Antonio García se mostró bastante afectado por la reciente pérdida de Adrián Campos, no solo se iba una persona que había hecho mucho por el automovilismo en España sino que se iba el hombre que lo había acompañado en gran parte de su carrera deportiva, especialmente en los siempre complicados inicios, un amigo, un padre, un socio como hijo, como dijo el mismísimo piloto español bueno, gana por mi padre, Antonio te quería mucho, está y estará muy orgulloso de ti eso es lo que dijo Lucas Campos, quien es el hijo pequeño de Adrián, un triunfo en una de las competencias más complicadas del planeta o sea, las 24 horas de Daytona, para rendir homenaje a la altura, difícil, pero la ocasión lo merecía bueno, en la octava participación de García, las 24 horas de Daytona dentro de los GT décimo cuarta contando también las máquinas prototipo y para bien o para mal, un solo triunfo logrado de manera brillante en 2015 por el camino triunfo rosado se le apunta a los dedos como el vibrante final del año 1016 donde se escapó por milésimas y ediciones para olvidar como por ejemplo la versión 2019 incluso la del año pasado 2020 pero en esta versión todo o casi todo fue como debía ir y en todo momento se luchó por el triunfo cuando estaba en la recta decisiva de la carrera un inocente error de uno de sus compañeros supuso un paso extra por la calle de Pitts haciéndole perder casi un minuto que afortunadamente una posterior bandera amarilla neutralizaría todo como sabemos, Nicky Katzburg volvió a cumplir y Jordan Taylor estuvo pletórico y bueno, como sabemos, el estadounidense supo atacar en los momentos claves y mostró más ritmo que la otra máquina Corvette pilotada por Tommy Milner Alexander Sims que además corre para... que ahora va a correr en la Fórmula E con Mahindra y Nick Tandy aguantando la presión del BMW capitaneado por un polémico Farfus y superando la estrategia alternativa del automóvil Ferrari de James Calado y Alessandro Perguidi para conquistar una nueva victoria bueno, es la tercera victoria de Antonio García en las 24 horas de Daytona porque ya sumando el logrado en el año 1009 sobre un Daytona Prototype y un nuevo éxito que añadir a su gran palmarés junto a Corvette Racing y tristemente el último de este Corvette C8R GTLM una vez Insa tomó la decisión de que la categoría desaparezca para 2022 por la previsible falta de inscritos bueno, Antonio, piloto introvertido de donde lo haya no dudó en dedicarle un triunfo a Adrián Campos pero también a su abuelo a quien perdió recientemente revelando que ha sido un mes totalmente duro para él y esto fue lo que dijo Antonio García ha sido un mes muy difícil perdí a mi fan número uno, mi abuelo hace tres semanas y antes de ayer a mi querido y casi padre Adrián Campos estén donde estén, habrán disfrutado el triunfo me siento afortunado de poder dedicarles esta victoria bueno, y además este triunfo fue con positivo en coronavirus y bueno, como sabemos, poco dudan de que Antonio García es el hombre fuerte del equipo Corvette Racing el elegido cuando llega el momento de atacar de marcar la diferencia por eso sorprendió cuando el equipo eligió a su relevo final a Jordan Taylor sin embargo, la decisión tenía una razón totalmente chocante como protocolo tuvo que dejar los Estados Unidos luego de la carrera Antonio García fue sometido a un test para detectar COVID-19 este test arrojó un resultado positivo el cual fue comunicado al mismísimo piloto español durante el transcurso de la competencia en el momento en que se aisló de sus compañeros por razones obvias no pudo hacer el último relevo bueno, el mismo conjunto comunicó a cada una de las personas con las que Antonio había tenido contacto con las que Antonio había tenido contacto se sometieron a un test mientras que el mismísimo corredor español se encuentra allá aislado el piloto mostró su sorpresa porque había pasado la enfermedad durante el invierno y fue sometido a un test tanto en su salida a España como su llegada a los Estados Unidos no descartándose tampoco un falso positivo bueno el equipo Wayne Taylor Racing volvió a ganar las 24 horas de Daytona sumando su cuarta victoria en 5 años en el año 1017 con los hermanos Taylor al volante en 2019 con el estadounidense Jordan Taylor el holandés Renger Van Densarde el japonés Kamui Kobayashi y el español Oriundo Asturias Fernando Lonsson bueno, precisamente en 2019 en 2020 con Briscoe Dixon y Kobayashi y Van Densarde nuevamente y finalmente en 2021 una alineación inédita con Ricky Taylor Alexander Rossi Helio Castro Neves y Felipe Albuquerque bueno pero lo más llamativo fue fue sin lugar a dudas que el triunfo llega luego de un cambio de máquina porque el porque el WTR dejó atrás a los fiables Cadillac y ahora ha escogido los japoneses Akura dándole a la división dándole a la división norteamericana del fabricante automotriz japonés Honda su primera victoria en Daytona el triunfo tuvo en el aire hasta las vueltas finales de la carrera con un vibrante duelo entre el Cadillac del equipo Chip Ganassi pilotado por Scott Dixon Hender Van Den Sarde y el ahora ex corredor de Fórmula 1 el danés Kevin Manus decantando la balanza luego de un desafortunado pinchazo y bueno con esto me despido adiós camifuera chao NIC